Hola que tal amigas y amigos, soy Mr. Andrew con un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo la segunda parte de que paso con los protagonistas de padres e hijos me han dejado muchos mensajes diciendo que el video este incompleto pero es que yo suelo hacer este tipo de videos en 3 partes para que no queden tan largos así que paciencia por favor, para continuar y que sean más cómodas y cómodos les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andrew y mientras ven brevemente los saludos del día les invito a dar click al botón que dice suscribirse y un click a la campana que está al lado para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video ahora si empecemos inicio con la actriz Luz Estela Lenguas quien salió de la serie con 3 motivos que ella afirmó que eran los siguientes un cruce de horarios con otra producción anónimos que recibió la productora y amenazas de muerte yo entraba y todos me odiaban eso era terrible afirmó la actriz yo no merezco tanto odio de verdad que yo no soy una mala persona afirma que la carta llevó a colombiana de televisión en la que decían que era una mala y pésima persona y que hablaba mal de todo el mundo también pues afirmó que empezó a trabajar o que se le cruzaban horarios con yo amo a Paquita Gallego habían dicho que le cuadraban los horarios pero al final empezaron a cruzarse y ella dice lo siguiente ellos me echaron para renunciar o ellos aprovecharon que yo renuncié para echarme algo así sucedió en el día de las apariciones de ella en la televisión son bastante esporádicas y actualmente pues está alejada de las cámaras vive tranquila en las afueras de Bogotá Diana Neira a ella pues hace mucho no se le ve en producciones o bueno al menos con papeles bastante principales o importantes ella es una mujer que evita usar las redes sociales pero gracias a diversos medios de comunicación se ha conocido que lleva una vida muy familiar junto a sus pequeñas y su esposo el actor mexicano Ricardo Abarca a quien vimos como protagonista de Cumbia Ninja las publicaciones de ella no son constantes sin embargo su esposo publica imágenes en Instagram para ver como luce ella en la actualidad entre las producciones en las que ha trabajado está obviamente pues Padres e Hijos el tema de hoy La Ronca de Oro, Amo de Casa y Los Graduados también estuvo en una serie juvenil internacional llamado Isa Teca Más Valeria Celis Díaz esta pequeñita quien hacía de la hija de Gaby y Carlos Alberto en la serie tuvo su primer parlamento con solo dos años de edad en donde decía papá ella también trabajó en películas como Soñar no cuesta nada la novela sin vergüenza y en un capítulo de aquí no hay quien viva desafortunadamente no se encuentra mucha información sobre ella incluso hay algunos portales que la mezclan o sea dicen que la misma persona que participó en un programa de canto pero no se pudo verificar esa información y el actor Carlos Posada quien hacía de Guillermo Cortés en la serie también trabajó en varias producciones como las ejecutivas y tiempos difíciles aunque con actuaciones bastante cortas comparada a la de padres e hijos pero esto no sería motivo de molestia debido a que él es guitarrista clásico profesor universitario y modelo él pues aunque sigue en la televisión ya está haciendo algunos papeles más cortos quizá porque se está dedicando a sus otras facetas que son totalmente admirables y podríamos decir que Manolo Cardona es uno de los actores de padres e hijos o que trabajó en padres e hijos quien más éxito ha tenido él estuvo grabando en México también estuvo grabando una película en África abandonó las grabaciones debido a que iba a nacer su hija y bueno ha tenido un éxito total después de padres e hijos al igual que podríamos decir que Diego cada vida aunque bueno él viene en la tercera parte pues bueno amigas y amigos son los del día de hoy en esta segunda parte la primera parte la pueden ver en las tarjetas que saldrán al final del video o en la descripción del mismo para ustedes cuál es el personaje que más les agrada de esta serie déjenlo por favor en comentarios y bueno también de quienes quiere que hable en el siguiente video les invito a suscribirse si no están suscritas o suscritos al canal activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video en redes sociales me encuentran como MrAndreU en Facebook y MrAndreU con WV al final 87 en Instagram y en Twitter allí les devuelvo la solicitud de seguimiento muchas gracias espero que este video haya sido informativo del agrado de todas y todos ustedes de MrAndreU hasta una próxima oportunidad y en verdad rapita te suscriba dentro que da nada los aplastas y los machacas dentro del campo que abarcan su canal misterio es barrio y vuelve no le importa pasan noches donde nadie duerme no le importa pasar noches donde nadie duerme mientras ya el canal te meto morir no le importa hubiera